Tengo una caja de... Ven para acá, tengo el dinero para comprar el loadout. Voy. Tengo un extraño. En este esto lo que hay son cajas rojas. Voy, mi amor. Tenemos el dinero, tenemos el dinero, si vamos a soltar los chavos en el bike station. Aquí. como puñera no vamos a tener que tirarlo por delante dame el nada pero déjame y me tiene mucho tiempo tenemos tiempo para tirarlo aquí pero no hay peores de cuestión eso es mío aquí no hay nadie si se tiraron para este edificio para el techo aquí no hay hay pelea pero se están se movieron para acá a 171 grab the body a ver que hay placas aquí están placas ah el techo con pia sí sí agarra es así que si tú no van a alguien no hay que dar abajo al baile station este i'm gonna try and buy a uav yeah i'm gonna buy a uav el equipo en todos lados mira lo que cayó fue una caja so we might be there might not be anybody here down nice teamwork voy para el techo este edificio aquí no escucha el cabrón se lo dijimos ahí es el tren acá arriba hay gente también ya lo me partió yo tengo un sniper ahí hay un sniper ahí hay un sniper si me tiré a un ay bendito me fui de ahí están disparando que mierda mano protegeme cabrón me fui de ahí me fui de ahí voy para la izquierda para la izquierda si para la izquierda moving this way no afecto target there's a bunch of stuff in here need to recon overhead copy that uav is on station me gusta que te dan una pistolita para abajo el agua ya mhm but you don't have to fucking so she said so she said i don't know she saw my love gun no es una pistolita no ping no ping no ping no tú saw my love gun love check vamos para el techo a ti a donde para el techo a ti pero dos cabrones en el aire verás a ti por aquí por aquí por donde subiste por aquí por aquí oh me dieron no ¡Es tan bien! ¡No! 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 que se le salgan los cabrones marcas lo rompí dos rotos aquí hay balas le tiré con un clúster hay uno aquí abajo si le tiré con un clúster hay uno aquí abajo es un B1 aquí a la derecha a mi yo lo tengo marcado aquí detrás de esta mierda aquí aquí donde? aquí a la de nosotros? a la derecha acércate le vieron a alguien le vieron a alguien tiraron un Loro aquí donde? aquí? a aquel lado? le tiré con un airstrite tumbé a otro tú tenías un cojón de cosas tumbé a los cuatro los cuatro están tumbados el equipo entero Buena Este sniper es un cabrón Gracias Para el techo Ese cabrón cayó para allá Maravilloso Está acostado ahí ¿Dónde está acostado? Arriba de nosotros, cuidado Lo mismo te ahorita, lebrero Voy para adentro O para el otro lado So he said I need a bullet I need to go to the left Toma Munition box What the fuck ¿En serio? ¿Qué es lo más que yo puedo hacer? Agente aquí, agente aquí, agente aquí, agente aquí abajo de nosotros Tenemos gente al lado de abajo de nosotros, aquí, aquí abajo Están por aquí abajo, por aquí, por la derecha, por aquí, por aquí, por aquí Están por aquí Ya lo que porquería, lo que me dieron fueron 210 balas, what the fuck Están abajo, están abajo, están abajo, están pendientes que están abajo Ah, tío Hay, hay un squad completo Hay un squad abajo y están campeando, están campeando bien feo Supply grates are restocked, advise you load up now No, ya que estos canales, yo me voy a caer aquí esperando que suban Moving this way We're going to the front of us, in the mall south We're going to move the mall, we're going to move soon We're going to move the people down, don't get around We're going to run to the left Vamos a la izquierda, exacto. Me fui, me fui, estamos comiendo mucha mierda allí. Tenemos el Vice Station aquí también. Allá. Estoy al garete seleccionando las cosas. Están llorando, no, oiga, bla, bla, bla. Tenemos que seguir por toda la izquierda. Vale, aquí hay más cara, si alguien necesita. Aquí hay una más cara también. ¿Dónde? Voy. Yo también tengo una. Comprar uno, ahí está el Vice Station. Todo el mundo compra uno en el Vice Station. Tienen dos. Comprar un UAV o un airstriker o algo. No la pude coger porque no se va a abrir. Voy a comprar un UAV. Vamos a estar abierto. Estamos en la abierta, pero voy rotando. Voy rotando por la izquierda. Voy rotando por la izquierda. Por donde está el otro Vice Station. Aquí me quedo. De la izquierda, de la derecha. De la derecha. Y tenemos al frente también. Ok, quédense aquí, quédense aquí, quédense aquí. Toma, alguien está constütado. Yo rompí. Yo rompí. Yo también lo rompí. Yo también lo rompí. y hoy vi me están apuntando a la izquierda me están apuntando a la otra más cara de gas hay que estar en el vice station compras poner dinero juntos son premios el ciclo está en tu favor pero tiene que estar pendiente al agua no los que están acá arriba hay gente en el edificio yo me voy moviendo para donde está el zombi en el agua vía gente en el agua vía gente en el agua pero a pelearlo por aquí qué han tres equipos en el agua hay uno en el agua en el agua que podemos campear compraron a otro más donde carajos aquí había gente entonces a la derecha a la derecha mateo uno en el agua hay dos en el agua tiré granadas para el agua rompí uno en el agua a ver en el agua en el agua en el agua mateo mateo con la granada alguien tiene aquí 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 en el edificio estamos pendientes de la agua a ti el ex tiene la I got you pj me pj el está bien este edificio campeando está bien jodido ahí yo me quitaste la máscara no monta la máscara ¡Es la persona aquí! ¡Ey que me mató hasta ahí! Es que me mató hasta ahí ¡Es el esquadro! ¡It's over! Y aquí vamos a ganar te lo dije aquí vamos a ganar yo lo sé yo tenía un presentimiento ¡Ya! ¡Ya! ¡Ave! ¡Qué dolor en la espalda! ¡Ja! 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 ¿Para qué te hagas? ¿Yo maté el último? No, yo lo hice ¿Qué excepción? Estaba detrás de ti, en el ¿Yo le daba un hit? ¡Para qué te hagas! ¡Para qué te hagas! ¡Para qué te hagas! ¡Porque estaba gritando a este PJ! ¡Mátalo, mátalo! ¡No mierda! ¿Qué? ¡Para qué te hagas! ¡Para qué te hagas! ¡Donita, Donita! Yo tiré, cuando el cercle estaba cerrando tiré el clúster en la esquina donde todo el mundo del edificio tenía que ir Escuchen, ni que no, ni que no, ni que no y diablos, te estaban gritando no Yo no sé, yo nunca morí ¡Yo tampoco! Pero yo no...